¡Suscríbete al canal! Tiene más de 400.000, 430.000 me parece que tiene y bueno pues si no estáis suscritos os dejo abajo en la descripción el canal y también el enlace al vídeo en cuestión porque me ha parecido un vídeo muy interesante, él lleva mucho más tiempo que yo jugando a Clash of Clans, tiene más suscriptores, habla con Supercell, se entera de muchas más cosas de las que yo me entero, con lo cual toda la información que ha dado me ha parecido muy interesante, la gente que lo ha visto también me ha dicho lo mismo, a mis ancianos y demás y bueno pues los que no hablaban inglés y que me habían pedido si de alguna forma podía traducir ese vídeo porque parece de bastante interés. Incluso los que lo han visto en inglés sí que les parece que puede ser algo bastante digamos interesante de cara a las personas que no sepan hablar inglés. Así que bueno, esto no quita que no aprendáis inglés, que hay que aprender inglés, el inglés es importante. Pero bueno, hablé con Patrick y me dio autorización para que hiciera una traducción del vídeo al español, entonces bueno pues lo he hecho lo mejor que he podido, también manda saludos a toda la comunidad hispana. Así que bueno pues lo he hecho lo mejor que he podido, mi inglés no es perfecto pero bueno creo que lo he traducido bastante bien, creo que hasta ahí sí que me llega. Así que pues si os parece vamos directamente a ver en qué consiste el vídeo y todo lo que nos contaba Chef Pat, aunque sea mi voz realmente son sus palabras. ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Patrick trayendo un nuevo vídeo sobre un tema de bastante actualidad y es hacer trampas en el número uno de Clash of Clans. Así que la nueva parada de mantenimiento que han hecho hoy tenía que ver con el hecho de que algunas personas estaban tratando de sortear la función de parada personal. Si miráis al jugador número uno no se había movido en trofeos casi creo que por tres semanas, al menos por dos semanas, pero no había atacado, no había sido atacado, la gente se preguntaba qué estaba pasando. Así que Supercell simplemente puso en marcha un arreglo y en lugar de hablar sobre el arreglo en sí, he pensado que podíamos mejor hablar sobre la historia de la posición número uno, la historia de los métodos de hacer trampa en Clash of Clans. ¿Por qué no deberías preocuparte sobre la Liga de Campeones? Porque está muy manipulada, es completamente un chiste, así que vamos a ello y empezaremos con un flashback a 2012. Creo que en septiembre es cuando yo empecé a jugar al juego y que durante ese tiempo tú realmente solo podías tener ayuntamiento 8, así que había mucho caos en las posiciones más altas. La gente realmente no se preocupaba mucho sobre los jugadores top porque, para ser sinceros, Clash of Clans no había explotado aún. Clash of Clans realmente no explotó hasta más o menos diciembre o enero y creo que sobre noviembre, a diciembre, el primer jugador número uno real apareció y su nombre era Seini. Realmente mantuvo la posición por una buena temporada y realmente no estoy muy informado y no puedo deciros si Seini hacía trampas o no. Yo no tengo pruebas de eso, así que no voy a manchar su nombre, así que simplemente voy a asumir que fue el jugador número uno limpiamente. Creo que tenía unos 3850 trofeos y creo que fue verdaderamente el primer jugador número uno que la gente reconoce. Bien, pues en enero de 2013, me parece, Jorge Yao vino y se hizo con el trono. Clash of Clans hizo un post sobre cómo superar los 4000 trofeos y es cuando este tipo de trampas, creo que los escudos fáciles, empezó a surgir. Así que sigamos adelante y empecemos a hablar sobre esto de los escudos fáciles. Lo que los escudos fáciles es, digamos que yo soy el jugador número uno de Clash of Clans. Voy a hacer un trato con mi clan, así como con otros clanes, para mantenerme... Si la gente me ataca a mí, lo único que van a hacer es hacerme el 40%. Ellos van a perder a propósito, yo voy a ganar un escudo de 12 horas gratis y además no voy a perder ni un solo trofeo. La gente podía abandonar su clan o no cuando hacía esto. Yo sé que Jorge Yao sistemáticamente se movía a clanes para que le siguiéramos en su Twitter y hay como un millón de clans a los que él se unía, pero lo que estaban ocultando con ello era que estaban liderando clanes para permitir que sus propios compañeros de clan les atacaran y les dieran escudos fáciles. De hecho, Jorge Yao en una de sus entrevistas admitió que jugaba con 5 cuentas al mismo tiempo, 5 cuentas de alto nivel, y lo que haría sería acomodarse en el número uno, tener sus iPads a la izquierda, sus iPads a la derecha, y se atacaría a sí mismo desde una de sus cuentas para darse a sí mismo un escudo gratis. Y de esta manera nadie podría pasarle en el todo. Así que continuemos y hagamos una analogía, porque a todo el mundo le encantan las analogías. Digamos que el número uno es como un maratón que nunca acaba. Digamos que Jorge Yao está en la primera posición y que tú has entrenado muy duro para alcanzarle. Te has currado tu camino hacia la Liga de Campeones, es decir, te has preparado la carrera. Tú trabajas realmente duro, te estás gastando gemas, es decir, estás entrenando muy duro, para que cuando llegues al top 5 mundial y ves que Jorge Yao está justo ahí, pero que por alguna razón hay como un muro invisible detrás de él. Nunca puedes pasarle. No tienes ninguna oportunidad de pasarle. No importa cuánto te esfuerces, no importa las ganas que tengas de pasarle, nunca le pasarás porque tiene este escudo invisible. Ya sea atacándose a sí mismo para darse este escudo invisible, o que sus compañeros de clan le ataquen para darle el escudo invisible. Por lo tanto, es imposible para ti que nunca, nunca, nunca consigas la posición número uno. Y no hay más. No importa lo duro que te entrenes, no importa lo mucho que te guste el maratón o lo que quieras correrlo. Nunca tendrás la oportunidad de ganar porque alguien tenga dos iPads y pueda atacarse a sí mismo. Y listo. Esta es literalmente la única forma, así que mientras algunos defienden estos escudos fáciles, personalmente creo que es repulsivo que puedas simplemente atacarte a ti mismo y va totalmente contra la ética del juego. Creo que cuando Supercell creó el juego, querían que cualquiera pudiera ser atacado en cualquier momento, en vez de simplemente apalancarse allí, teniendo escudos gratis, no jugándole y no jugando limpio después de todo. Tengo una extensa opinión sobre los escudos fáciles, pero os ahorraré el tiempo. Así que esto es principalmente como Jorge Yao hizo para mantenerse en su misma posición. Y aquí es cuando en cierto modo empiezas a ver cómo siempre está el mismo jugador de número uno. Cuando Jorge Yao se retiró, se comparó a sí mismo con Michael Jordan, aunque él simplemente estaba abusando de la mecánica del juego todo el tiempo. Y sí, es en cierto modo su legado, así que sigamos adelante y vamos al siguiente jugador. Y este fue Dream, creo que este era su nombre, y fue un jugador top bastante reciente. Hice una entrevista con otro youtuber de Clash of Clans, y durante esta entrevista, no sé por qué alguien revelaría esto, admitió utilizar una máquina para ayudarle a tocar el iPad y estar online permanentemente. Voy a poner en la pantalla ahora mismo, para que veáis a lo que hacen estas máquinas, y el hecho de que las personas estén usando máquinas para mantenerse en las posiciones top es absolutamente ridículo. Si tú eres un jugador top como yo, cuando entré en el top 200, y tú estás trabajando duro, estás online para conseguirlo, el hecho de que alguien esté utilizando una máquina construida con Legos para mantenerse online definitivamente, es una completa locura. Así que Supercell en realidad introdujo un apaño para ayudar a solucionar esto, introdujeron una funcionalidad de parada personal obligatoria, con la que cada 8 horas el juego te desconectaba por un par de minutos, pero así el hecho de que puedas estar conectado por 8 horas es una locura. Solo porque tú tengas un Lego o alguna máquina que te ayude, también se acusó a Dream de usar escudos fáciles, pero de nuevo, esto es la norma, no correr riesgos, pero sí. Bueno, sigamos adelante y vamos a por el jugador actual, y este es Mohamed Mager, ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero cuando durante este periodo hizo otra entrevista con un youtuber de Clash of Clans, en la que dijo que compartía su cuenta con otra persona, lo que creo que es completamente injusto. El hecho de que pudiera simplemente estar siempre online, y que cuando se fuera a la cama tuviera algún otro jugador jugando, personalmente creo que es algo poco ético, porque, de nuevo, tú no estás usando tu cuenta por ti mismo, tienes a otra persona ayudándote a ganar al sistema, tocar el dispositivo y mantenerte online. Pero recientemente la cosa con el actual jugador número 1 es que él estuvo en el mismo número de trofeos por 3 semanas. Así que la gente empezó a preguntarse que qué estaba pasando. De hecho, lo mencioné en mi último vídeo, y se da la circunstancia de que hablé con un empleado de Supercell, y él me dijo que la gente estaba manteniéndose online por más de 24 horas utilizando el hack del iMod. Lo que este hack permite a la gente hacer es bordear la función de parada personal hasta el punto de que podían estar online permanentemente. No se sabe a ciencia cierta si él estaba usando el iMod hack para estar online permanentemente, pero el hecho de que estuviera en 4.521 trofeos por más de dos semanas hizo que este tema saltase, así como que justo cuando se deshabilitase el error bajara 40 trofeos de golpe. Pero creo que puedo dejaros que saquéis vuestras propias conclusiones sobre esto. Otra de las formas de hacer trampas que se han visto en Clash of Clans es la sandbox. El modo sandbox es donde mucha gente puede atacar la aldea que quiera, aunque suene como una gran funcionalidad. Si digamos que soy el jugador número 1 en Clash of Clans y sé que el segundo jugador está en mi lista de venganzas, puedo usar este modo de sandbox para estudiar al detalle su base. Puedo atacarle 30 veces hasta que encuentre la estrategia perfecta de ataque con el modo de sandbox, en el que ninguno de mis ataques cuenta. Y luego, cuando le esté atacando y realmente cuenten los trofeos, voy a destrozarle completamente la aldea. Y los jugadores top han dicho que utilizan este modo todo el rato. Del mismo modo he hablado con... Se ha habido otros hacks tipo iMod, y personalmente nunca he mirado la lista. Yo no apruebo hacer trampas, pero sí, hacer trampas es muy criticado. Y la única pregunta que me haría es ¿por qué? ¿Por qué la gente se gasta 10.000 dólares en este juego? ¿Por qué la gente hace trampas en este juego? Solo para tener ese pequeño número uno, y para tener esos pequeños trofeos pixelados. Imagino que viniendo de mí, esto puede sonar un poco raro, porque yo hago vídeos de YouTube, de Clash of Clans, y podéis llamarme perdedor si queréis, pero yo me lo paso bien, y porque ayudo a la gente, les doy consejos y trucos, y construyo una comunidad. Pero esta gente está literalmente solo haciendo trampas, y gastando todo su tiempo por tener la primera posición en un videojuego, que ni siquiera importa. No lo entiendo. No entiendo por qué la gente no puede simplemente jugar limpiamente según las normas, porque creo que se sentirían mucho mejor consigo mismas si no tuvieran que ser sucios, y simplemente trabajaran para conseguir esta primera posición en vez de hacer trampas. Pero en cualquier caso, alguien muy sabio me dijo que no plantees un problema si no tienes ninguna solución, así que he pensado algunos cambios para finalizar este vídeo y para ayudar a mejorar la Liga de Campeones. Personalmente no soy el chico más inteligente, ni tengo las mejores ideas, cuando se trata de arreglar cosas. Pero hay un montón de mentes brillantes en los foros, y mucha gente que ha tenido grandes ideas para la Liga de Campeones que no se han llevado a cabo. Sé que Supercell se está esforzando al máximo, está tratando de arreglar la Liga de Campeones, de cómo está ahora, pero actualmente es un desastre. Ha sido un desastre el último año y medio, y definitivamente tienen que mejorarlo. Sé que justo han hecho esta parada de mantenimiento, pero cuando la gente está haciendo esto, de acuerdo, son solo errores, pero Supercell debe hacer a la gente responsable. Pero sigamos adelante y digamos, primera cosa que debería arreglarse. Como primera medida, no más escudos por el 40%. El hecho de que alguien te ataque y consiga el 40% y que realmente te dé un escudo gratis con el que vas a mantener tus trofeos es una locura. Debe eliminarse el escudo del 40% en la Liga de Campeones. Es difícil de creer que esto ha estado sucediendo durante un año más o menos y Supercell no lo haya arreglado, así que por favor, mejorad esto cuanto antes. Segundo lugar, son necesarias unas normas mucho más estrictas. Cuando se trata de saltarse las reglas, creo que es necesario que haya unas normas más estrictas. Cuando se trata de romper las normas, es necesario que de ningún modo haya cuentas compartidas y que en la Liga de Campeones no haya, de ningún modo, máquinas que ayuden a conectarse permanentemente, ni hay modhacks, y que de hacerlo te enfrentes al riesgo de ser baneado. Supercell en realidad tiene estos datos. Ellos saben cuando la gente está online por más de 24 horas. Soy consciente de que hacen mucho dinero con esta gente, pero si encontrasen a alguien infringiendo las normas, deberían darle un aviso, quizá bajarle como 500 trofeos, y luego si vuelven a saltarse las reglas, deberían directamente banearlos. No hay ninguna razón para no hacer esto. Sé que quieren sacar dinero, pero para ser éticos y hacer que la gente sea responsable es necesario que se aseguren de que controlen estos jugadores top. Y si esto es bastante notorio, la gente está admitiendo en entrevistas que están haciendo trampas, están subiendo vídeos de ellos mismos haciendo trampas, y yo ya no sé qué más tiene que pasar para que saquen a estos jugadores fuera del juego. Es una locura mantenerlos. Y la última cosa para ayudar a mejorar la Liga de Campeones es que la gente decide idolatrar a estos jugadores. En vez de idolatrar a estos jugadores por ser el número uno, deberíais en su lugar, supongo, no sé, idolatrar a Supercell por crear este gran juego. No hay ninguna razón para entrevistar a estos jugadores en YouTube por ser despreciables, por hacer trampos usando todos estos diferentes métodos para tener la primera posición, cuando en realidad están creando un campo de fuerza invisible para que nadie, la gente nunca pueda atacarles. Así que no les deis famas, no les deis crédito. Esto es todo lo que tenía que decir sobre el tema, así que bueno, pues haces los ataques sin prisioneros y demás. Bueno, no, esto es broma, esto ya me lo estoy inventando yo, pero bueno, aquí ya Patrick simplemente se despedía su vídeo. Y bueno, pues yo la verdad es que con todo esto que ha dicho, a partir de aquí ya es opinión personal mía, yo estoy 100% de acuerdo, o sea, no tengo prácticamente, bueno, no tengo ningún pero en todo lo que ha dicho, sí que yo creo que las soluciones que él propone, quitar el escudo del 40% en Liga de Campeones, estaría genial. Aunque sí que es cierto que, aunque pueda sonar un poco injusto, a lo mejor sí que se puede llegar a una solución intermedia y dar, pues digamos que un margen, imaginemos que te hacen entre el 40% y el 50%, pues bueno, que ahí no tengas que pagar gemas, a lo mejor por levantar a los héroes o por tener otra vez que volver a pedir castillo porque tienes que volver a salir a defensa y ahora, pues si alguien te hace un 45%, pues digamos que ya tendrías el escudo. Entonces, bueno, pues ahí se puede llegar a un término medio, pero bueno, de todas formas en Ligas Altas estamos hablando de jugadores top que se gastan 500 gemas por cada ataque, con lo cual tampoco es algo muy relevante, pues realmente se puede quitar el escudo del 40% y no pasaría nada, te evitas todos estos abusos porque ya cada vez que te den un escudo vas a perder trofeos, con lo cual te ahorras todo esto. Bueno, ¿qué más cositas podría decir? Bueno, sobre el iMod, el iMod Hack este del que hablaba Patrick, bueno, realmente, para el que no lo sepa, esto es una aplicación que no está en la Apple Store, está para dispositivos IOS, para Apple, pero hay que hacerlo a través de Zidia, con lo cual necesitas que tu dispositivo tenga un jail. Entonces, si no tienes jail, no tienes la opción de tener el iMod, pero si lo tienes, te lo puedes comprar, es una aplicación de pago, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace este iMod? Es como una ayuda en Clash of Clans, ¿vale? ¿Qué te permite hacer? Bueno, te permite, por ejemplo, buscar recursos. Tú le puedes meter en el iMod, quiero que me saques una aldea que tenga más de 300.000 de oro y delixir, si no, no me saques ninguna aldea. Entonces, la aplicación lo que hace, es, por lo que me han contado, va pasando aldeas muy rápido hasta que da con una. A ver, esto es una ayuda porque esto tú también lo podrías hacer, pero bueno, para farming, pues hay mucha gente que lo utiliza porque le pasa a muchas aldeas, le quita el oro por cada búsqueda que hace, pero al final solo te enseña la aldea que tiene ya muchos recursos. Entonces, bueno, pues para encontrar aldeas con minas abandonadas está muy bien, parece ser. Luego, ¿te permite mantenerte online? Tiene un modo que hasta donde yo tenía entendido solo te permitía estar las 8 horas que te permite el juego y después te desaltaba el mensaje de que tus aldeanos tenían que descansar. Parece ser que esta gente ha encontrado una forma de sortearlo y que por eso Supercell tuvo que hacer el mantenimiento para obligarles a que salieran otra vez a defensa y obligarles otra vez a atacar. Entonces, bueno, pues este es otro de los modos que tenía y el otro es el sandbox que simplemente dices, vale, a ver, yo estoy aquí con mi aldea, te construyes un ejército y dices, vale, quiero atacar al número 1 del mundo, Mohamed Májer. Pues tú, con las tropas que tienes en los campamentos, te simula un ataque como si atacaras a su base. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando haces este ataque puedes ver las trampas del otro porque es que te simula el ataque perfecto, con lo cual, sabes dónde están las bombas gigantes, dónde están los teslas, por dónde entrar, sabes que si entras por un lado las tropas al final, los rompemuros no van a ir donde tú pensabas, con lo cual mejor entra por el otro lado, o sea, es un completo abuso. Yo, la verdad es que estoy completamente de acuerdo en que esto en Liga de Campeones no puede existir, esta herramienta, o sea, es dar demasiada ventaja a la gente que lo tiene y poner en mucha desventaja a la gente que no lo tenga. Del mismo modo que no existe el escudo de una semana en la Liga de Campeones, en cuanto pasas de los 3.200 trofeos, se borra esa opción, no te lo puedes comprar, yo creo que esto tiene que deshabilitarse. Y mira, os digo más, yo estuve con Balin en la vida real hablando con él, comí con él el otro día y me estuvo, me preguntó oye, ¿qué es esto del iModdy y demás? Y claro, le estuve contando todo esto que podía atacar aldeas y ver las trampas donde estaban. Le pude decir que te podías dejar el iPad online durante 8 horas y que no te iba a sacar el juego porque te estaba permanentemente como si estuvieras recogiendo las minas o los recolectores. Y claro, se quedó alucinando porque él me estaba diciendo que claro, que en muchas partidas que pierde es simplemente porque está atacando y él ataca en el trabajo, tiene el iPad en el trabajo y está atacando y justo le llama un cliente y claro, obviamente tiene que hablar con el cliente y él no puede, yo no puedo y nadie puede mantener una conversación por teléfono importante a la vez que estás haciendo un ataque de estos complicados en ligas altas. Con lo cual, bueno, pues que así muchas veces pierde ataques. Entonces, con lo sencillo que sería simplemente poder dejar el iPad en el modo este de online permanente y luego volver cuando ya no estés hablando con nadie. Entonces, bueno, pues claro, me dice, claro, estos son ventajas, yo pierdo copas, hay otra gente que no está perdiendo copas por esto. Luego me está diciendo también que lo de poder atacar una base y ver las trampas es un escándalo porque claro, dice, en Liga de Campeones es que si te das cuenta es verdad, aldeas a aldeas hay 10, 15 diferentes, no hay muchas más, o sea, te coges el modo sandbox este, empiezas a hacer ataques a todas, te las estudias y ya sabes cómo atacar todas las aldeas cuando la gente que no tiene el iMod lo que tiene que hacer es experimentar cuando está atacando y las primeras veces pues si sale mal perder trofeos y cuando hay gente que no está arriesgando sus trofeos digamos para poder aprender cómo atacar determinadas bases. Entonces, bueno, pues sí, yo estoy en contra de esto del iMod y a ver, hay que diferenciar un poco que, a ver, es una herramienta que bueno, pues en Ligas Bajas pues para farming ya os digo que está bien, está entretenido incluso para pues a un amigo de oye, he atacado tu base y te he ganado pues claro, son ataques de mentira que no los veo mal pero claro, en Liga de Campeones estamos hablando de gente que se está dejando dinero y bueno, que yo creo que ahí Supercell debería tratar de mejorarlo un poco y a ver, estamos hablando de eso, de practicar ataques no de trucos que esto ya sí que lo he hecho yo pues de decirle a alguien oye, me acabo de construir una nueva base ¿por qué no te coges el iMod y me atacas? A ver qué tal funciona mi base. Entonces bueno, pues me atacan y me dicen oye, pues te hago dos estrellas súper fácil oye, mira, o te tumbo el ayuntamiento o te hago el 50%. Bueno, pues esto son, no es a lo que estamos hablando en Liga de Campeones realmente lo que es realmente relevante es poder atacar otros jugadores y ver dónde están sus trampas y sobre todo el hecho de que te puedas mantener online y no ya solo 8 horas sino que como habían conseguido de estar 3 semanas online permanentemente claro, ni atacando ni defendiendo pues claro, nadie te va a coger nunca si todos los jugadores de arriba se ponen a que ni atacan ni defienden nadie sube porque los que tienen más copas que tú no están saliendo a defensa con lo cual nunca les vas a poder atacar y atacando a los que están abajo claro, vas de una en una pues bueno, para cuando me cojas ya saldré otra vez a atacar pero mientras tanto entonces claro, esto es un abuso entonces Supercell tiene que eliminar esto o si no puede eliminarlo porque es una aplicación y demás tiene que trabajar en que no puedan utilizar el sandbox porque no puede identificar las aldeas el iMod o simplemente que si no pueden eliminarlo que lo introduzcan en el juego y que todos los jugadores campeones cuenten con las mismas herramientas y con las mismas armas y que si alguien por tener el jail pueden tener el sandbox pues que alguien que no lo tenga también entonces que lo introduzcan en el juego porque es la única solución entonces que hay para que realmente sea competitivo y todos jueguen en igualdad de condiciones luego sobre lo que decía Chifpat también de que 8 horas que le parecía excesivo yo si creo que es excesivo pero también cuando estás en campeones y él lo sabe él ha llegado al top 200 las 8 horas a veces se pasan rápido porque a ver estás atacando y no es que estés 8 horas pegado al juego sino que son 8 horas en las que en ligas muy altas cuando ya tienes muchos trofeos la lupita y las nubes están durante mucho tiempo buscando partida incluso durante mucho tiempo te sacan una partida solo te ofrece a ganar 3 copas y a perder 39 pasas de partida entonces está otro buen rato y demás entonces hay veces que a estos jugadores les puede llevar a lo mejor 3 horas encontrar una partida de digamos 10 copas o 15 copas entonces claro si vas a tardar tanto en encontrar una partida como no les dejes estar digamos más de 2 horas o 4 horas 6 horas 8 horas claro es que al final van a decir es que no me compensa ni siquiera intentar atacar y quitarme el escudo porque a lo mejor no encuentro partida y me toca salir a defensa entonces claro bueno pues por eso 8 horas bueno tampoco o sea ese es el menor de los problemas si solo son 8 horas y se quita lo del iMod y demás no sería tan relevante porque además también habiendo quitado lo del escudo de manera que solo te dejan escudo cuando te quitan trofeos y demás no lo veo que sea tanto problema y luego de todas formas si se quiere bajar esto de las 8 horas hay que hacer una cosa que lleva pidiendo muchísima gente mucho tiempo que es a los campeones ofrecerles más trofeos porque claro cuando llegas a 3.800 copas te salen todas las partidas de ganar como mucho 10 trofeos si le haces el 100% y digo como mucho porque la mayoría de las partidas debe ser de ganar 3 copas ganar 4 copas entonces si a estos jugadores lo que les permiten es que a partir de la Liga de Campeones que a ver siendo sinceros en Liga de Campeones el 80-90% de los jugadores tiene todas las defensas al máximo tiene los héroes al máximo entonces si las tropas al máximo si van a atacar con todas las tropas al máximo no tiene ya tampoco mucho sentido que haya esta diferencia de trofeos o sea quiero decir yo estoy en Liga de Campeones muy baja en 3.200 trofeos y he atacado alguna aldea al máximo máximo murallas al máximo todo al máximo entonces que yo ataque a esa base y a mí me dé 30 copas y yo le estoy atacando con mis tropas bueno pues las que tengo al máximo mis héroes no están al máximo pero bueno que yo le ataque con tropas al máximo y que le quite digamos pues yo le pueda quitar a lo mejor 10 trofeos o le pueda quitar 30 trofeos y que esa misma aldea le ataque digamos Balin o Ricardo Furiano o un jugador más alto con muchas más copas y que solo le ofrezcan 2 trofeos cuando realmente el esfuerzo que está haciendo es el mismo la verdad es que no lo veo bien porque digamos que ya llegados a determinado punto todos los jugadores en liga de campeones esos tienen todo al máximo tropas al máximo con lo cual deberían darles los mismos trofeos ataquen a una aldea que esté en 3200 o en 4000 porque la aldea es la misma es una aldea al máximo con lo cual bueno no tiene mucho sentido entonces que pasa que si tú permites si tú haces que a los jugadores que están arriba les salgan mejores partidas les incentivas a que ataquen más entonces ya no les importaría aunque tengan que atacar y en 4 horas en lugar de en 8 horas en 4 horas tengan que salir a defensa les daría igual porque podrían hacer 4, 5, 6, 7 ataques buenos porque ya les estás dando más copas pero claro si te estás 3 horas para encontrar una partida que te vaya a dar 3 cochinos trofeos pues claro es que al final no puedes limitarles eso entonces bueno pues yo creo que sí que aumentar los trofeos que se les da a los campeones no sería ninguna tontería o sea que moderar un poco este cambio tan brusco que hay entre cuando atacas a un jugador con muchas menos copas que tú porque ya todas las aldeas están al máximo y con eso además sí que incentivas que si no puedes eliminar a los tramposos sí que los jugadores que sean legales puedan alcanzar a los tramposos porque claro tú si eres un jugador tramposo estás en la posición número 1 tienes escudo permanente y demás vale no estás atacando no te están atacando pero si tú eres un jugador legal para alcanzarle ahora mismo tienes que ir de un trofeo en un trofeo si cambias esto y por ejemplo y puedes ir de 10 trofeos en 10 trofeos estoy seguro ya que más de un jugador porque hay muy buenos jugadores que atacan muy bien ya les habrían cogido sin necesidad de iMods ni historias entonces bueno pues es otra una medida que yo creo que sí que puede ayudar bastante a mejorar un poco la liga de campeones dar más trofeos simplemente lo haces mucho más competitivo que sí no va a haber un jugador top 1 que se mantenga indefinidamente pero bueno al menos sí que mejoras un poco la competitividad que hay ahora mismo en la liga de campeones y luego sobre lo de banear jugadores realmente yo creo que Supercell no es necesario que banee jugadores ni que se metan esos berenjenales de a qué jugador baneo a cuál no no hace falta quitarles 500 trofeos y lo que decía Patrick es una buenísima idea esta gente al final pensemos está haciendo trampas y gastándose su dinero y demás por ser el número uno en un juego quítale ser el número uno de un juego si es que eso no vale nada no cuesta nada bájale 500 trofeos por haberle pillado y cada vez que lo pilles le bajas 500 trofeos y así sistemáticamente eso les va a doler mucho más que banearles la cuenta vale porque les da igual vale baneame la cuenta tengo 5 cuentas más que están en liga de campeones y que son cuentas al máximo entonces lo de quitarles trofeos la verdad es que yo creo que es la sanción adecuada para estas cosas y que es lo por donde debería tirar Supercell pero bueno no os aburro más con el tema espero que lo encontréis interés el vídeo ya sabéis en la descripción tenéis el enlace al vídeo de Patrick al original por si sabéis inglés os recomiendo que veáis el original siempre va a ser mucho mejor que mi traducción cutre pero bueno lo he hecho lo mejor que he podido y bueno pues esta es mi opinión muchas gracias a Patrick por permitirme traducir su vídeo y yo no tengo nada más que decir que hagáis los ataques imprisioneros o los ataques a a a a a o a a a a a a Gracias por ver el video.